Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 4 y última del UAE Tour Femenino 2024 Hoy llegamos a la final después de esa gran cobertura de estas 4 etapas Y quiero aprovechar el momento para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ese gran apoyo que me brindaron Muchas gracias por apoyar el ciclismo femenino, las damas y las guerreras de las bielas Ellas también tienen cabida acá en biciclifos así que gracias por apoyar el ciclismo femenino Hoy 105 kilómetros con salida desde el museo de Louvre en Abu Dhabi y llegada en el Break Weather de Abu Dhabi Pues así sería entonces el recorrido que tendrían que afrontar ellas muy temprano Lo tomaban para una etapa prácticamente como una mesa de billar Kilómetro cero, banderazo inicial, así sería la altimetría Con dos sprint intermedios con bonificación especial, así sería la planimetría Y mire este último kilómetro totalmente llano Las imágenes en directo nos había dejado lo acontecido a falta de 92.3 kilómetros para la meta Donde allí pues múltiples intentos de fuga pero había cuajado uno Donde estaban allí cuatro corredoras, ahí las vamos a ver Ellas son Mónica Greenwood, Sofía Wright, Amber Crack y Margarita Misyurina Estarían pasando por este primer sprint intermedio del día Ubicado en el kilómetro 75.2 Donde Mónica Greenwood del Team Cup Repsol se lo había llevado sin ningún inconveniente Las condiciones climáticas del día nos dejaban una temperatura de 22 grados centígrados Vientos de 13 kilómetros por hora Una sensación térmica pues bastante agradable La humedad del 51% Y allí veíamos como en la cabeza de carrera Van estas cuatro corredoras con ventaja de 3 minutos con 5 segundos Con respecto al pelotón principal El viento empezaba a pegar de costado Posiblemente se iban a formar allí algunas situaciones incómodas Pero el pelotón lo había sabido maniobrar sin ningún inconveniente Y se acercaban a esa parte urbana, la parte central De allí de Abu Dhabi, 31 kilómetros para la meta Las imágenes espectaculares de esta gran e imponente ciudad Pues allí veíamos como se acercaban este recorrido Que ya estaba llegando a su parte final Pero primero tenían que pasar por el segundo sprint intermedio Donde nuevamente Mónica Greenwood del Team Cup Repsol Se llevaba esos 8 puntos Y también 3 segundos de la bonificación en la clasificación general Situación de carrera, falta de 23.5 kilómetros para la meta La ventaja ha caído hasta un minuto con 58 segundos Y allí pasando por todos esos edificios Están en el centro de Abu Dhabi Y allí van totalmente el pelotón Tirado por el SD World El equipo de la líder del Lot Kopecky Que quiere pues hoy ganarse en también otro sprint ¿Por qué no? Vamos a ver qué ocurre Mientras que adelante en la cabeza de carrera Solo sobreviven 3 corredoras Crack, Wright y Greenwood Se ha quedado entonces esa cuarta compañera Que las había estado allí rodando junto con ellas A falta de 19 kilómetros para la meta La situación de carrera es la siguiente La ventaja que tienen las que están en cabeza de carrera Es de hasta un minuto con 59 segundos Y esto se viene ya en los últimos kilómetros Mucha atención porque el pelotón se empieza a enfilar Vemos cómo avanzan por el centro de la ciudad Cuando vemos es allí Un ataque Así es A falta de 5.8 kilómetros para la meta Quedan Crack Y quedan también la corredora Sofía Wright Estas dos se van en solitario Dejan atrás a Monica Greenwood Pero sería Amber Crack La que había puesto Ese explosivo Esa dinamita En esa cabeza de carrera Se había ido entonces allí en solitario Y la vemos adelante Amber Crack Corredora del francés de Yesues Que se va en solitaria Lo quiere intentar Tiene 4.8 kilómetros para la meta Y la ventaja Tan solo es de 44 segundos Vamos a ver qué ocurre Porque no se organizan Acá en el pelotón principal Allí A falta de 1.5 kilómetros para la meta La ventaja que tiene ella es de 23 segundos Y va con toda Y amigos Algo espectacular Porque ahora sería Karina Scroen Que lanza un ataque Del pelotón principal Queriendo alcanzar a Amber Crack Pero nada que hacer Ya está en el envallado Dos horas 27 minutos De competencia Allí va la El francés de Yese Amber Crack Amigos Cuando vemos Es una caída En el pelotón principal Pero avanza ya Los trenes De la velocidad Con el equipo El team ese de Wors Que quieren lanzar A Lorena Vives Pero no le va a alcanzar Amber Crack Vamos, vamos Crack Que sí, sí Lo vas a lograr Lo logró Espectacular Victoria de la fuga 92 kilómetros en fuga Tenía Amber Crack Y ha logrado culminar Una etapa espectacular Un promedio de velocidad Final de 42.6 kilómetros Para la meta No pudo ni alzar Los brazos Para celebrar Esta señorita Pero aquí con las amigas Y las compañeras de grupo Lo celebra Vamos a ver amigos Cómo quedaron Esas clasificaciones Pero también antes Mostrarles las imágenes De la caída Donde allí Gaia Realín Y Elisa Longo Borghini También se nos habían ido Al piso Por fortuna Pues estarían Ya recuperándose También veíamos A otras corredoras Que estaban recibiendo Esa ayuda médica Vamos a ver Cómo quedaron Las clasificaciones También quiero contarte Que en este 2024 Estar entregando Esta espectacular bicicleta De ruta De la marca Trek Totalmente gratis Para participar Solamente debes Darle un like A este video Suscribirte al canal Activar la campana De notificaciones Y dejarme un comentario Para mayor información En la descripción De este video Encontrarás Las bases legales Del concurso Continuamos Con el resumen La clasificación De etapa Nos dejaría Como ganadora A Amber Crack Corredora Del francés De Yesues Esta corredora Nacida en Os Países Bajos El 29 de julio De 1994 Tiene 29 años Profesional Desde el 2021 Consigue su Segunda victoria Su primera Del World Tour Así que Espectacular Para ella Que lo ha conseguido Entonces Amber Crack Con un tiempo De 2 horas 27 minutos Y 33 segundos Este es el top 10 De la etapa Cerrado Por Laura Tomazzi Y pues ahí veíamos A Lorena Vives Que había sprintado Y que va en la segunda Posición Felicitaciones Para ella Ahí vemos el podio Le entregan El premio La medalla Y el premio De ganadora De etapa En la clasificación General Lot Kopecky Ganadora absoluta Campeona Del UAE Tour Femenino 2024 La corredora Del Team SD Worlds Con un tiempo De 11 horas 16 minutos Y 51 segundos Espectacular La campeona Del mundo Así es Es ella Lot Kopecky Algo espectacular Tercera Sería para Ned Bradbury A 13 segundos Quedó Y tercera posición Para Mavi García El 1, 2, 3 Mavi García Cerró a 44 segundos Este es el top 10 Cerrado por Ricarda Barfen Del Canyon S-Run Racing A 1, 48 Espectacular Lo que consiguieron Ellas Este es el Podium Donde las Vamos a ver Como Les entregan Las medallas Y todo allí La celebración Pues de estas Grandes Corredoras Felicitaciones Para estas Guerreras De las bielas Vamos a ver Ahora La clasificación De los Puntos Allí Donde Lorena Vives Es entonces La ganadora De esos Puntos Lorena Vives Lo hizo Con 62 Puntos Cerrando el Top 10 Con Clara Coponi Con 15 Puntos Así sería Entonces La premiación Ahí le entregan La medalla Y el respectivo Trofeo Que la distingue Como la campeona De los puntos De este Guayetour Femenino 2024 Vamos a ver Ahora La clasificación De la mejor Joven Vamos a ver Annette Bradbury Ella sería Entonces La ganadora La campeona Mejor joven Canyon Es Run Racing Es este El equipo De ella 11 horas 17 minutos Y 4 segundos Allí Le entregan Entonces Annette Bradbury Este premio La medalla El trofeo Espectacular Para ella También vamos a ver Otra clasificación Donde es La campeona De los sprint Intermedios Con Lott Kopecky 17 unidades Quedó hoy muy cerquita Mónica Greenwood Que hoy quedó Tan solo a un punto Se ganó ambos Sprint Intermedios Pero no lo logró Allí vemos A la campeona Del mundo Recibiendo su medalla Y su trofeo Espectacular Para la LSD Worlds Que es Lott Kopecky Muy bien por ella Vamos a ver El mejor equipo El Canyon Es Run Racing Lo logró este equipo Con un tiempo De 33 horas 56 minutos 10 segundos Cerrando el Cofidis En la décima posición Este es La premiación Así que amigos Hasta aquí el resumen Gracias a todos Por haberme apoyado En este Luae Tour Femenino 2024 Nos vemos En un próximo resumen Y esta noche En la biela Para que no se pierdan Con unos invitados Espectaculares Que son Los bichos del pedal Chao chao Y nos vemos En una próxima ocasión Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final Del video Por aquí Te voy a recomendar Otro Que sé que te va a gustar Gracias a todos ¡Gracias!